Hola que tal mi gente hermosa bienvenidos a un nuevo vídeo les saluda como siempre su amiguita Lina y por fin chicos les traigo la decoración de este pastel que les comenté de él hace como unas dos semanas recuerdan ese pastel que hice de arcoiris bueno esta es la decoración de este pastel chicos creo que quedó bien bonito me encantó porque está lleno de colores así súper padre y pues en este vídeo van a ver cómo lo hice y ya saben que también les explico así es que comenzamos ahora sí mi gente hermosa vamos a hablar un poquito sobre este pastel pero antes dejen les digo que hace que será una semana o dos que les había compartido el vídeo de cómo hago los panes así de esos colores ok por si quieren saber cómo hago el pan así busquen ese vídeo no sé si lo llamé pastel arcoiris pero les digo creo que lo subí hace como una semana o dos pero de cualquier manera voy a tratar de buscar el link de ese vídeo se los voy a dejar en la caja de información al igual que también de otros vídeos que siempre les digo que están relacionados a este vídeo hablando ya sobre el pan pues es de sabor vainilla de caja modificado y pues coloreado como van a ver en ese vídeo de relleno estoy poniendo nada más crema chantilly en muchas ocasiones fíjense que he hecho pasteles así la gente casi no quiere relleno que de fresas o cosas así porque lo que quieren más es que luzca los colores del pastel cuando partan así la rebanada como que no haya nada de relleno que le quite la vista pues al a la bonita rebanada que sale cuando es un pastel así de arcoiris así es que les digo la mayoría de las ocasiones me piden nada más que le ponga pura crema el pastel la medida de este pan es de este de 10 pulgadas sale este pastel es más o menos el 10 pulgadas yo lo ofrezco más o menos como para como para unas 35 personas pero este pastel va a ser de dos pisos es un 10 pulgadas y ahorita más delantito van a ver que voy a forrar un 6 pulgadas y en total para este pastel deberían de salir más o menos como unas 45 50 rebanadas este pastel está cubierto o lo estoy cubriendo con crema de mantequilla también ahí en la caja de información les voy a dejar el link de cómo preparo la crema de mantequilla esta es la que la conocen como para el fin americano y bueno cuando son pasteles así que voy a poner colores fuertes arriba siempre les recomiendo y lo que siempre hago es pongo una base blanca hacia abajo y ya encima como están viendo estoy poniendo los colores al igual cuando voy a pintar un pastel todo rojo o todo de un solo color siempre les recomiendo eso que pongan una base blanca abajo tipo cubremigas y ya encima pongan el color este que ustedes van a usar en este pastel en este pastel como ustedes observaron pues lleva muchos colores así es que pinté la crema de mantequilla en varios tonos ahí en los platitos que están viendo al final y puse en varias bolsitas un poquito de crema de mantequilla y como vieron fui poniendo de a poquito así de líneas una vez que terminé ya de ponerlo en todo el pastel pues simplemente con el alisador pues le di vueltas para que se alisara el pastel muy bien ahorita estoy acomodando la parte de arriba y ya que tanteo que quedó más o menos bien alisadito mi pastel me gusta utilizar estas servilletas marca viva también les voy a dejar un link ahí para enseñarles cuáles servilletas son me gustan mucho se los he hecho muchas ocasiones porque son resistentes y resistente no tienen grabado pero también les digo que no en todas las recetas de crema de mantequilla se puede hacer esta técnica en muchas recetas a veces se pega tiene que ser una receta como la que yo utilizo sale así es que tengan eso en cuenta una vez que ya terminé con el pastel que va a ir abajo ahora sí sigo con el pastelito de 6 pulgadas este es de sabor fresa también de caja modificada y este de relleno lleva fresas naturales con fresas con glaseado que he estado utilizando últimamente les voy a dejar también ahí en el link perdón en la caja de información el link de cuáles fresas estoy hablando es una latita que dice que es como un relleno para pay me gustan muchas fresas están ricas y combinadas con fresas naturales pues sabe todavía mucho más más rico también le estoy poniendo el jarabe ese que vieron que le pongo así como un bote que le pongo como si fuera agua es el jarabe de azúcar es el que más les recomiendo para cualquier tipo de sabor de pastel y este siempre se los coloco cuando no son pasteles de tres leches cuando es el pan seco porque le da bastante humedad al pan y así pues a la gente le gusta mucho más el pastelito lo estoy cubriendo también con crema de mantequilla y este una vez que le puse la crema de mantequilla el barco en americano le estoy poniendo dulcecitos aquí por la parte de abajo estos son sprinkles así con mucho cuidadito con la mano así es la decoración que el cliente me pidió y pues una vez que ya coloque los dulcecitos aquí en la parte de abajo los presiono tantito para que se peguen y pues este pastelito de 6 pulgadas también ya está listo ahora voy a colocar los soportes al piso de abajo estos son popotes siempre les hablo sobre ellos son pajas popotes como si son de malteada son más gruesos que los normales estos yo los compro en la hobby lobby también los he visto en walmart y en la michael pero si no los encuentras también puede que estén en en amazon también ahí están son bastante resistentes y con estos he montado hasta pasteles de tres pisos una vez que coloque los soportes ahí también le pongo en el centro como para más seguridad y ahora ya coloque el pastelito de 6 pulgadas encima ahora utilizando la punta o la duya número 1 m que es de estrella también hice una combinación de los mismos colores con los que hice la parte de abajo en una sola manga nada más este lo que hago para que no se haga mucho como un barradero agarro muchas bolsitas ziploc y pongo crema mantequilla de diferentes colores en cada una de ellas y todas las meto en una manga grande y de esa manera pues sale todos los colores y también pues no se no hacen tanto en barradero porque sacan las bolsitas y ya así las pueden tirar ya que terminé con ese borde ahora estoy poniendo chocolate hacia arriba también de varios colores nada más que esta fue la única parte que no me agradó tanto chicos porque unos dripping me quedaron bonitos justo como quería pero otros me quedaron bastante aguaditos y bueno de esas veces que sientes que estás haciendo el pastel perfecto de repente algo no hiciste bien y ya te quedó como que esa espinita de que hay porque esto me quedó así pero no sé la verdad que se debe creo que debería de tomar más tiempo cuando estoy haciendo estos chocolates porque por ejemplo aún no siento que los dejo que alcancen la temperatura que creo que debe ser la correcta para que salgan más espesos y otro tal otra tal vez por la carrera los caliento mucho y no espero de que se enfríen entonces por eso creo que me quedan más aguados pero bueno les digo que no se crean que porque uno tiene muchos años haciendo pasteles este todo nos queda perfecto de repente hay cosas que con las que no quedamos muy satisfechos pero les digo eso fue lo único que no me gustó especialmente el amarillo y el azulito son los peores los demás quedaron muy bonitos siempre le dije a la señora que la presentación del pastel pues por supuesto era así por el lado de enfrente para que esos dos colores que no me agradaron quedaran por detrás también le puse tantitos sprinkles para que pues ya tuviera más colorido y también le puse esos churritos arriba con la misma punta número 1 m también con la variedad de colores de crema de mantequilla y este tope encima que yo lo hice también editándolo en mi celular y pues de esta manera terminamos con el pastelito de cualquier manera en que no quede conforme con esos colores de chocolate que les digo quedaron por atrás es así como están viendo el pastel ahorita es como le dije a la señora que lo pusiera también pues seguían por el happy birthday les digo fuera de eso este pastel está hermoso me encantó es uno de los pasteles que más me ha gustado hecho muchos muy bonitos pero no sé si les pasa que hago uno digo ahora me gusta este ahora me gusta este pero en fin todos me gustan así es que pues espero que a ustedes también les guste y por supuesto que les sirva este vídeo saben que me apoyan muchísimo regalándome su dedito arriba compartiendo mis vídeos en sus redes sociales y suscribiéndose a mi canal en dado caso no lo han hecho ok así es que aquí se los dejo y nos vemos en muchos más que están por venir papá